Y amigos míos, les voy a pedir mucha atención porque lo que vamos a hablar ahora son de aquellas noticias que parecen corresponder al marco de la hipótesis fantástica, de la ciencia ficción o de lo que... No le pongáis color porque sabéis que ya, ok, es importante pero nunca tanto. ¡Oh, qué horror amigo! Probablemente lo que está sucediendo en estos momentos dentro de la cadena de todo el sistema de vida de lo cual nosotros también pertenecemos es que la humanidad, y no lo estoy diciendo pero con cero hueveo, es que está en grave peligro de extinción. Se los voy a pasar a explicar. Con estos elementos, por favor Rodrigo, que tengo acá sobre la mesa, tengo un insecto bastante común que es esta abeja, una flor, porque hay que entender que dentro de las distintas especies que habitan en el tercer planeta el sistema solar, conocido como la Tierra, las plantas no tienen la capacidad de desplazarse para tener contactos entre sí, ¿cierto? Y poder seguir reproduciéndose y manteniendo este sistema ecológico de forma más estable. Son estas criaturas, y solo estas, entre algunos otros pequeños pájaros, que es una pequeña cantidad, que buscando el polen de ellas, con lo cual hacen su alimento, ¿cierto? Que es el exquisito miel que muchos lo usan como endulzante. Endulzante natural. Endulzante. Ah, por lo demás. ¿Yo le echarte? Sí, señorita, yo también, muy bien hecho. Ellas se encargan de llevar el germen de una planta a otra, y así comienzan a crecer nuevas y muchas más, ¿perfecto? Solo gracias al trabajo de ellos, que buscan hacer su alimento, provocan que nosotros estemos vivos. ¿Parece una exageración? Pues claramente no es así. La abeja es el único insecto que hace esta cosa de polinización. Lo hacen, por ejemplo, también los colibríes y otros tipos de aves, pero las abejas hacen más del 95% de aquella labor en cuanto a la reproducción de todas las plantas. Quiero explicarles algo. Desde el año 2006, comenzaron a notar una curiosa, pero hasta aquel entonces no tan grave, disminución de la población de abejas en el mundo. No fue hasta hace algunos pocos días donde el catastro final, y no voy a exagerar, lo vi y lo contesté una y otra vez porque no podía creerlo. Está quedando la cagada y pronto se van a emitir papers en distintos periódicos del mundo porque estamos en una situación crítica. ¿Saben qué porcentaje de las abejas del mundo este año, en relación a todo lo de atrás, acaban de desaparecer? ¿Cuánto? El 90%. ¡Ah! El 90% de las abejas... ¿Pero cómo? ¿Qué hace de un 10? Pues tío, excelentemente. Amigos míos... ¿Y en cuánto tiempo? Para meterle el tema, en cuatro años queda solamente el 10%. Atención al primer video introductorio de la importancia y del rol que juegan estos insectos en tu vida, la mía y la de todos nosotros. Vamos. ¿Qué es? Es un animal diminuto que aparece en las noticias. La abeja melífera es una piedra angular en el viente, esencial para nuestra alimentación. Pero este animal se está extinguiendo en todo el mundo. En cuestión de días, toda la población abandona la colmena y creemos que se van a morir a algún lado. Es una calamidad y representa una gran pérdida. Un tercio de las abejas que había en Estados Unidos ha desaparecido. Son unas 800.000 colmenas en total. Los científicos se apresuran para intentar resolver este misterio. Siguiendo una pista que les lleva desde Estados Unidos hasta el sur de Francia. De las montañas de España a Inglaterra. Hasta llegar a Australia y China. Si la ciencia no logra frenar esta extraña epidemia, la abeja melífera desaparecerá para siempre. Y se llevará con ella todo el color y la vitalidad del planeta Tierra. ¿Salfate? ¿Te puedo decir? Sí, por favor. Sí. El 90%, o sea, solo queda el 10%. 90%, es increíble. En Estados Unidos, que es la grande, está la mayor partida de granjas epicultoras. ¿Dónde están los epicultores? Cuéntame. La progresión inevitablemente va a llegar a ser. Absolutamente. Hay, por primera vez, este documental que apareció a comienzos de este año, pretende de alguna manera una movilización completa para evitar que esto siga sucediendo o a ver si por lo menos tener un plan contingente de emergencia de forma artificial de suplir lo que las abejas han hecho gratuitamente por nosotros durante siglos. Pero al parecer creo que jamás alcanzaría la cuota. Les paso a explicar. Las abejas son las responsables directas de la polinización, como les he explicado, ya que las plantas no son criaturas, si bien vivas, no conscientes, que no se pueden mover, son ellas las que hacen las relaciones, digamos, para que hayan más y más bonitas, ¿cierto? Sin ellas las plantas no pueden reproducirse. Sin las plantas, ¿qué pasa? La faula que se alimenta de ellas comienza a morir porque no tiene alimento. Cuando mueren los animales también, que nos afecta a nosotros, en pocas palabras, la cadena trófica o cadena alimenticia se rompe. Atención, vale decir que, como decía el hombre en el documental, por lo menos más de la mitad de los alimentos que nos llevamos a la boca son gracias a la participación que tiene este insecto en la relación de la creación de estos alimentos. Estaríamos en serios problemas frente a la alimentación mundial que ya existe. Segundo, además, la catástrofe alimenticia a nivel global con una carestía apreciable y una consiguiente subida de los precios de los alimentos. O sea, no solamente perdimos uno de estos tercios o más de la mitad, como dicen algunos, sino que los que quedarían subirían tanto de precios que el hambre, créanme que no va a estar confinado a continentes como África, sino que los va a afectar a todos por igual. Y por último, el hombre es parte de la cadena alimenticia y si se altera, esto probablemente muera. Las razones por qué. Algunos le echan la culpa al calentamiento global y creo que tú, curiosamente, Eduardo, tuviste ayer un almuerzo con personas que le afecta directamente este problema y que casualmente te contaron que estaba pagando este cagazo, está en Chile. Una comida con gente de la Viña Errazuris, estábamos hablando y de pronto salió el tema de las abejas. Amaro Gómez Pablo, que también estaba en la mesa en ese momento, empezamos a conversar el tema de las abejas. Y de pronto la enóloga Soledad Menesa de Viña Errazuris me dice, hay un tema que es muy heavy, porque las abejas pueden volar a determinada temperatura y el hecho que exista en este momento una confusión climática impide que los ciclos normales de las abejas se produzcan donde se están estableciendo. Por lo tanto, todo el trabajo para las viñas, por ejemplo, tiene que ser reestudiado porque las abejas no están cumpliendo el rol que deberían cumplir. Entonces, ¿hay un riesgo potencial para no solamente la industria, en este caso vitivinícola, sino que también para la agricultura en general? Tienes toda la razón. Fíjate que aquí viene lo curioso, porque comienzan las personas a razones. Uno, el calentamiento global, que como bien explicaba Eduardo, justamente, y no casual al parecer, de forma que la gente que trabaja en el mercado de los vinos se da cuenta que las temperaturas les trae problemas a los desplazamientos de estas criaturas, de estos insectos. Otra cosa, y no me extraña, como lo hemos averiguado, porque todo calza, si podemos colocar las piezas en orden, es que por culpa de pesticidas sistémicos, agrotóxicos y neurotóxicos, estas criaturas no pueden ya alimentarse de las plantas, como lo hacían antes, porque ya el veneno que contiene, que nosotros le hemos echado para que otros insectos no se las coman, ha terminado no sirviendo como alimento o reserva para estas criaturitas que son las abejas. No me extraña si es que alguien con más de alguna vez lo ha manifestado, quieren que desaparezca más de la mitad de la población mundial, un buen camino sería matando a las abejas y con ellos rompiendo la cadena alimenticia, donde nosotros estamos prácticamente al final. Otros hablan de las radiofrecuencias de los celulares, que podrían distraer a estas abejas, pero me parece menos probable porque hubiera ocurrido hace harto rato y mucho antes. Y finalmente, otra de las teorías bien aceptadas, un tipo de virus u hongo en el intestino de estos insectos que estaría provocando semejante conflicto, pero que también sería producto de las alteraciones que le hemos hecho a las plantas, que son su principal alimento. ¿Cómo se llaman esas alteraciones que se le hacen a las plantas? Generalmente las llaman transgénicos, digo mío, y nosotros estamos firmando a favor de ellos cuando, gracias, Perú ya les dijo, no, ni hueones, aquellos que hace un rato vimos que tenían una buena educación, y gratis para su país. Amigos míos, la gran pregunta, ok, ya, cagamos, no hay abejas, se van a morir todas de aquí a cuatro años. ¿Podemos solucionar esto? El siguiente vídeo te explica, y no, con buenas noticias. No hay ninguna manera artificial de sustituir la polinización. Ni siquiera se han hecho esfuerzos para desarrollar ningún método. Se están probando cosas, máquinas que funcionan con viento, otros aparatos con sistemas de vibración que se han usado en los invernaderos. Pero nada funciona tan bien como las abejas. Estamos muertos de miedo, porque un tercio de lo que nos llevamos a la boca lo hacemos gracias a la abeja. A largo plazo puede ser algo muy preocupante para nuestra supervivencia. Las abejas polinizan todos esos alimentos de los que los nutricionistas nos recomiendan aumentar el consumo, fruta, verdura y frutos secos. Aún tendríamos pan, pero se perderían todos los colores y la vitalidad que serían muy difíciles de conseguir y mucho más caros. Ya podemos prepararnos para comer solamente copos de avena si no tenemos a estos polinizadores. Tremendo científico y hombre encargado y cargado de tremenda humanidad. Albert Einstein dijo, si la abeja desapareciera de la superficie del globo, entre comillas, ¿no? Al hombre solo le quedarían cuatro años de vida, dice él. Sin abejas no hay polinización, ni hierbas, ni animales. Y por supuesto, ni hombres. Albert Einstein lo dijo claramente. Y amigos míos, no quiero caer ni ser catastrofista respecto a este tema. Claramente me preocupa. Hemos sido desagradecidos con estos insectos. Que sin que no le hayamos pedido ni el favor ni preguntado, han sido claramente, como dicen, una de las piedras angulares de que nosotros nos hayamos alimentado a destajo y en demasía, como han mostrado en otros documentales. Hemos querido comer lo que hemos querido. Todo gracias a que estos señores han trabajado por nosotros. Esta bajita. Pues bien, aquí viene lo curioso, y aquí es donde voy a meter casi un tema bíblico que tiene que ver con señales de fin del mundo que ciertas religiones apuntan. Les voy a dar un dato, que esto fue entregado por el sistema alimenticio de Estados Unidos que controla y estaba problemado con lo de las abejas. Dice, las uvas y olivas, en gran parte, y cierta raza en específico, no se verán afectados por este despoblamiento, debido a que las uvas generalmente, de cierto tipo, se polinizan a sí mismas, mientras que los olivos son polinizados por el viento. ¿Ok? Las olivas, cierto, y las uvas. Veamos este siguiente párrafo que está extraído del libro de Apocalipsis de la Biblia del Nuevo Testamento. Dice, Una hambruna vendrá justo antes del mundo. Del fin del mundo. Del fin del mundo. Hambruna que hará aparecer todo tipo de plantas, con excepción de las uvas y los olivares. ¿Se refería a las abejas? No lo sé, pero lo que acabo de citar ahí es el Apocalipsis de San Juan, el libro de revelaciones o de fin de los tiempos. Amigo, le podría decir, vaya y cuide las abejas, pero no hay cómo. Probablemente lo que tengamos que hacer de nuestra parte es no a las toxinas y no a la forma en que se fumigan las plantas como se ha hecho hasta ahora, porque claramente nos quieren borrar del mapa. Y lo mejor de hacerlo es primero sacar a las abejas del juego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.